El día de hoy ha sido designada por el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, a la nueva Seremi de Salud, la doctora Carolina Torres, quien a contar del día de hoy, ella se transforma en la autoridad sanitaria de la región y representante de la ministra de salud acá en la región. Ella tiene una amplia trayectoria sobre todo en lo que es atención primaria, ella es odontóloga de profesión. Le deseamos a la doctora Torres el mayor de los éxitos en este desafío, en tener que implementar el programa de gobierno, sobre todo en lo que se viene respecto al área de salud. Yo hoy día estoy tomando el cargo en posesión, por lo tanto voy a ir a actualizar lo que es el diagnóstico, dado que nosotros tenemos una mirada desde atención primaria y es importante complementar con lo que están haciendo los equipos técnicos, que ha sido un tremendo desafío en el tema de la pandemia. Hay algunas cosas que tenemos que asumir que estaban desde antes, así que hay que conocer actualizar el diagnóstico y allí veremos cuáles son las directrices que además tenemos que recibir la actualización de parte de la ministra y del subsecretario en este caso. Continuar con lo que se ha hecho el tema de las vacunas, ¿cierto? Vacunación para COVID, vacunación para influencia que ya se inició y continuar con este trazabilidad de aislamiento, eso en el ámbito del manejo de pandemia y algunos otros desafíos vinculados a deudas o dolores que tienen que ver con la salud pública de nuestra región.